En vez de ponerte a pensar en él, en vez de que viva llorando por él En vez de ponerte a pensar en él En vez de que viva llorando por él Quiense en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le abres a él Quiense en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le abres a él A él, no llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo Quiero hacerte muy muy feliz Quiense en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le abres a él Quiense en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le abres a él A él, no llores por él En esta parte cantamos todos, que se oiga muy fuerte y dice Recuerda que hace mucho tiempo te amo Y las manitas arriba que se sienten las viernes Vamos a tomar el primer abril Vamos a tomar el primer abril Qué bonito, qué bonito Piensa en mí, llora por ti, llámame a mí, no, no le abres a él A él, no llores por él Piensa en mí, llora por ti, llámame a mí, no, no le abres a él Piensa en mí, llora por ti, llámame a mí, no, no le abres a él A él ¡Eso!